El Real Madrid recibe mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu al Real Mallorca el único equipo de primera división que frenó en la primera vuelta al Barcelona y al conjunto madridista que ahora está obligado a reaccionar tras empatar con el colista y alejarse a cuatro puntos del líder. El equipo tiene que ganar cada partido, lo sabe desde el primer día y cada vez que no gana el resultado no es positivo. Los empates que hemos tenido no han sido resultados positivos, que en cualquier otro tipo de campeonato pues empatar fuera no es un resultado negativo, principalmente si ganas los partidos de casa empatar fuera es siempre un punto positivo. En este caso lo sabemos desde el inicio que cada empate son más dos puntos que se pierde que un punto que se gana, no ha cambiado nada. El centrocampista alemán Sammy Quedira no jugará ante el Real Mallorca por culpa de un golpe en el pie derecho y su hueco en la convocatoria lo ocupa el francés Las Diarrá que regresa tras ser descartado por el entrenador portugués José Mourinho en los dos últimos partidos. Quedira sufre una contusión con edema en el cuarto y quinto metatarsianos del pie derecho que le impide jugar ante el Real Mallorca y se suma en el capítulo de bajas por lesión a Yerzi Tudek, al portugués Pepe y al argentino Gonzalo Higuaín. Creo que mañana no jugaremos con los cuatro defensores, más Marcelo por banda izquierda. Muchas gracias a todos. Gracias.